Te miraba mientras caminabas, y cuando te dispararon dejé de respirar, mientras veía como te desplomabas hacia el suelo. Corrí hacia ti, pero ya no estabas ahí. Solo quedaba tu cadáver, con un hoyo en donde debería estar tu corazón. En ese instante, se me olvidó todo mi entorno ya que solo pensaba en ti, arrepintiéndome con todo mi corazón por no haberte dicho lo que sentía siempre que estaba contigo. Luego de ese momento, volví al mundo solo para ponerme a salvo de las balas, mientras me aseguraba que éstas no afectaran aún más lo que quedaba de ti. Debería ayudar a Massoud, pero no quiero alejarme de ti. Shanna. Miguel. Estás bien. Se necesitará mucho más que esto para matarme. Llegué a pensar que habías muerto. Sí. Me arriesgué por algo estúpido. Pero bueno, aquí estoy. Me encanta ver que hayas sobrevivido pero me pregunto cómo lo lograste, sabiendo que tenías un gran agujero en donde debería estar tu corazón. Yo supongo que estas mejoras regenerativas son más fuertes de lo que llegué a pensar. Sí. ¿Y qué hiciste mientras que estaba inconsciente? Llevé tu cuerpo a una zona segura. Y ayudé a Massoud a acabar con los que te dispararon. ¿Ah sí? Eso no fue lo que me dijo él. ¿Entonces qué fue lo que te dijo? Pues que me tomaste creyendo que había muerto, y que estuviste conmigo hasta que Massoud se encargó de los que me dispararon. Supongo que me descubriste en la mentira. ¿Y qué pasó después? Nada importante. Solo te trajimos hasta aquí. Ya veo. ¿Qué está pasando? Debemos preparar las armas. No creo. Si quisieran hacernos algo ya nos hubieran disparado. Pero aún así, debemos tener cautela al acercarnos. Subimos al techo del edificio que teníamos al frente, y nos reencontramos con el científico. Lo han hecho bien. Suban, que aún hay cosas por hacer. Subimos al helicóptero en el que vinieron él y sus soldados, y cuando llegamos a la base, pasó algo que yo no me esperaba. Luego de que el científico nos dijo algunas cosas, se fue y posteriormente se cerraron las puertas de esa habitación. Miguel y Massoud caminaban juntos cuando de repente Almagor Eleazar le dio un puñetazo a Massoud por la espalda, a lo que Miguel respondió dándole una patada que lo derribó, hecho que produjo que todos los demás hombres se metieran en la pelea. Yo y las demás chicas tratábamos sin éxito de separarlos, ya que los hombres nos duplican en número. Para terminar el conflicto, llegaron unos soldados armados con armas que disparaban dardos tranquilizantes para apaciguar a todos los involucrados en la pelea, cosa que también nos incluye a nosotras. Miguel, hoy iremos a una ciudad llamada Shemiranad, a combatir a los zombies. Bien, ¿Y Massoud ya lo sabe? No lo sé. Y puede que los demás tampoco lo sepan. ¿Los demás? Sí. No solo seremos nosotros tres, sino que los quince iremos hasta allá. Me pregunto por qué nos enviarían a todos a la misma parte. Yo igual. Aunque me preocupa que todos ustedes se vuelvan a pelear. La verdad yo no quiero encenderme con nadie, pero si me mandan un golpe no me voy a contener. No. Prométeme que no te pelearás con nadie. Bueno, trataré de no hacerlo. Bien. Sabes, me voy a ir a practicar mi puntería. ¿Me acompañas? Bueno, luego te alcanzo. De acuerdo. Me estaba cambiando para ir a practicar con Miguel y cuando terminé y fui a buscarlo no encontré más que su rifle, con el que se supone que iba a practicar. Pensando que él estaría cerca empecé yo sola, pero luego de dos horas de matar a todos los zombies que se dirigían hacia mí, me retiré ya que supuse que no iba a venir. Regresé a mi habitación y vi que Miguel estaba dormido. Me pregunto qué estaba haciendo como para verse cansado de ese modo. Luego de unos quince o veinte minutos Miguel se despertó. Miguel, ya es hora de irnos a Shemiranat. ¿Estás listo? Sí. Lo estoy. Busquemos a Masou. De acuerdo. Miguel, ¿por qué no estuviste cuando se supone que iríamos a practicar? Porque imagínate pues que cuando iba para allá llegaron dos miembros del personal de la base, que me llevaron a un cuarto en donde me sentaron en una silla ahí toda incómoda, y me pusieron una especie de casco que supuestamente media mi actividad neuronal o algo así. ¿Y eso para qué? No lo sé. Aunque nada bueno va a salir de eso. Cuando nos reunimos con Masou, nos dirigimos al hangar y cuando llegamos, vimos que allí estaba Alonso, Almagor Eleazar, y Satsuki. Miguel y Masou darrogaron la cara en señal de enojo, por lo que los tomé a ambos de la ropa y les dije que no fueran a pelear. Afortunadamente, llegaron todos los demás, evitando un posible altercado. Esta vez, combatirán en la ciudad de Shemiranath durante cuatro días, o lo que sea que demoren en acabar con todos y cada uno de los zombies que estarán allí. ¿Por qué cuatro días? Esa pequeña ciudad ni siquiera está muy poblada. Eso lo sabrán a su tiempo. Ahora váyanse. Una vez que aterrizamos, todos nos preparábamos para matar zombies, pero cuando se abrió la compuerta vimos que no había ni uno solo. Nos dividimos en grupos de A3 para recorrer las calles de Shemiranath, sin encontrar un solo zombie en pie. Atardeció, y los 15 nos reagrupamos en una casa abandonada. Estuvimos hablando entre nosotros hasta que la mayoría expresamos que teníamos hambre. Por lo que la suerte decidió que Masoud, Matías, Miguel y Romarik, irían a buscar comestibles para todos aquí. Mientras tanto, iré a hablar con el judío para pedirle ciertas explicaciones. Eleazar, ven aquí. ¿Qué quieres? Debo hablar contigo. ¿Por qué? Quiero saber por qué golpeaste a Masoud el otro día. Eso ya no importa. ¿Cómo que ya no importa? Me importa un carajo lo que le pase a tu amigo el musulmán. ¿Qué dijiste? Cálmate. Solo estaba bromeando. El otro día estaba algo jodido de la cabeza por lo que no pensaba bien. Perdón. No me voy a quedar con eso. Le seguí pegando hasta que Silvia y Andrea me detuvieron y los otros chicos se llevaron a Eleazar a otro cuarto. Shanna, ¿por qué golpeabais al judío? Él. Él insultó a Masoud solo por su religión. Bueno, ¿pero no crees que te pasaste un poco? Tal vez. ¿Acaso te gusta el iraní? No. ¿Por qué lo dices? Por la manera en que lo defendéis. Solo lo defiendo porque es mi amigo, eso es todo. ¿O no será que el que te gusta es el chico de Colombia? ¿No sabía? Bueno. La verdad es que sí. Lo sabía. Lástima que él no sienta lo mismo por mí. ¿Por qué no? No sé cómo decirlo bien, pero a pesar de que nos hablamos mucho, nos abrazamos y compartimos algunos momentos en la intimidad. No siento que él me vea a los ojos con los mismos sentimientos que yo tengo por él. ¿A qué te refieres con que comparten algunos momentos en la intimidad? Hace tres días yo me estaba dando una ducha ya que tenía el periodo, pero estaba muy triste ya que no paraba de pensar en mi familia en Rusia. Sentí que Miguel entró y le pedí que entrara para que habláramos. ¿Entonces ambos se vieron totalmente desnudos? Si lo estuvimos aunque no nos miramos directamente, y mucho menos con esas intenciones. Vaya. ¿Y qué hicieron después? Nos fuimos a dormir. Shanna, si él en verdad te gusta ¿por qué no se lo haces saber? Lo he intentado, pero no sé. Pareciera que todo lo que le digo no le hace el efecto que me gustaría. ¿Y si tratas de crear una situación como la que nos acabas de contar? Es decir, cuando estés sola con él, asegúrate de que te mire mientras te desnudas, abrázalo, y verás que se quedará callado admirando tus atributos. Y ya podrás decirle un te quiero, esperando a que él te diga lo mismo, o algo incluso mejor. ¿Pero en ese caso no se estaría dejando llevar por el aspecto sexual? No. Por el contrario, al mostrarte ante el colombiano tal y como eres, le estarías demostrando que lo quieres. Sí. Ningún hombre se resiste a eso. Bueno, puede que lo intente un día. Sí. Pero si inteligente no te dejes de proteger, en caso de que tú y Miguel acaben teniendo sexo. Eso es obvio. Y hablando del rey de Roma, miren quiénes llegaron. Romaric, Masoud, Miguel y Matías regresaron de la búsqueda, al conseguir cuatro costales a rebosar de vegetales, que utilizamos para cocinar una deliciosa cena. Posteriormente todos nos fuimos a la cama. ¿Qué pasa Miguel? ¿Estás muy cansado? La verdad es que sí. Caminar hasta aquí con esos talegos siempre me dejó algo cansado. Bueno, hablamos mañana. Bueno. Me desperté y luego de levantarme de la cama, vi que Miguel estaba en la ventana sosteniendo mi francotirador, por lo que supuse que se mantuvo vigilando mientras que todos los demás dormíamos. Miguel, ¿acaso estuviste despierto toda la noche? Sí. Lo estuve. No tenías por qué hacerlo, estoy segura que no pasó nada. ¿O me equivoco? No. De hecho... Escuchamos que alguien disparó, y al revisar vimos que había una oleada de zombies en torno de la casa. Shanna. Toma tu francotirador, yo utilizaré mi carabina. Comenzamos la batalla contra los zombies, y a pesar de que acabamos con ellos bastante rápido, hubieron un par de veces en las que los zombies lograron entrar a la casa. Luego de eso, los 15 salimos a caminar para trasladarnos a la ciudad o al poblado más cercano. Afortunadamente para todos, no pasarían más de 20 minutos de caminata cuando encontramos un taller en donde tenían 8 motocicletas abandonadas, que a pesar de que no parecían estar en las mejores condiciones, Daniel y Mohamed lograron hacerlas funcionar luego de media hora, que a mí en particular se me hizo muy larga, debido a que Silvia me preguntó si ya había hecho lo que me sugirió ayer. Lo cual no tendría nada de malo, de no ser porque Miguel estaba a mi lado y podía escuchar perfectamente todo lo que Silvia y yo hablábamos. Tanto así que una vez volteé la mirada hacia él durante un segundo, y vi que me miraba con cara de extrañeza, cosa que me hizo poner muy incómoda, debido a que puede que haya intuido lo que Silvia y yo estábamos hablando. En fin. Luego de acomodarnos en las motos, fuimos a la ciudad de Belenhak, luego de andar durante una hora guiados por Masoud. Paramos un momento al encontrar la embajada de costa de Marfil en Irán, debido a que Romarik vio ondeando la bandera de su país en el techo de aquel edificio, cosa que al parecer lo puso muy sentimental. Tanto así, que Silvia lo abrazó para tratar de darle consuelo. Seguimos andando, y vimos algunos zombies atravesados en la vía. Todos queríamos evadirlos ya que era muy difícil que nos alcanzaran a esa velocidad, pero aún así tuvimos que dispararles varias veces. Luego de conseguir algo de combustible, nos devolvimos a Shemiranat, para recoger algunas armas y municiones que habíamos olvidado en la casa abandonada. Miguel, ¿estás bien? Sí, ¿por qué lo preguntas? Porque luego de que decidimos volver aquí, pusiste una cara de gran descontento. Es que no me gustaba mucho el lugar, eso es todo. Nos pusimos a buscar las armas que habíamos dejado y Masoud y Miguel, encontraron un sótano que ninguno de los 15 habíamos visto antes. Todos fuimos a ver qué había allí, y Masoud nos dijo que en las cajas había alcohol ilegal, por lo que no deberíamos beber. Sin embargo, la mayoría no le hicimos caso y nos pusimos a tomar. Aunque yo en particular sólo lo hice ya que tenía mucha sed. Sin embargo, una cosa llegó a la otra y me terminé tomándome como tres o cuatro botellas. Y aunque a diferencia de los demás yo sí estaba en todos mis sentidos, me dio un gran dolor en la cabeza, por lo que preferí acostarme en una cama, hasta que luego de unas largas horas intentándolo, al fin pude quedarme dormida. Sin embargo, mi descanso no debió durar más de una o dos horas, ya que unos tiros de escopeta me despertaron. Agarré mi francotirador, y me quedé atónita al ver a Miguel corriendo a toda prisa con un zombi increíblemente grande persiguiéndolo. Habría bajado con los demás para ayudarle desde allí, pero debido a que tenía mucho calor antes de acostarme hace algunas horas, dormí sin la ropa interior, por lo que me quedé disparando desde la ventana ya que no tenía tiempo para vestirme y no quería que nadie me viera así. Y bueno, ciertamente es mejor disparar desde esta distancia teniendo un fusil de alta precisión, aunque no lograbamos hacerle daño. El gigantesco zombi tomó a Miguel y pudo haberlo matado de no haber sido porque logré acertarle un tiro en el ojo derecho, por lo que lo soltó instantáneamente. Vaya que en serio me asuste por la idea de volverte a perder. El zombi se enfureció y fue corriendo hasta la casa, derribándola con algunos golpes. Antes de hacer cualquier otra cosa me quité los escombros de encima y me fui a esconder ya que se me veían mis partes íntimas. Por lo menos todavía era de noche y todos estaban ocupados disparándole al enorme zombi. Mientras me vestía, vi la horrible forma en la que el monstruo agarró a Satsuki y la destrozó con sus grandes y afiladas garras. Lo bueno, es que no pasó mucho para que hallaran la manera de acabar con ese desgraciado. Miguel le regó el combustible de las motos encima, y cuando todos comenzamos a dispararle en el pecho y en la cabeza conseguimos hacerle un daño bastante considerable. Cuando ya lo teníamos dominado, Romaric Zocora lo voló en pedazos, con un potente lanzagranadas. Hemos caminado durante todo el día, bajo el agobiante sol de Oriente Medio, y el cansancio es tanto, que inclusive hemos dejado las armas tiradas por el camino. ¿Será que ya falta poco? Ya estoy muy cansada. Yo igual. Pero según Masoud falta media hora para llegar a Teherán. Eso fue lo que nos dijo hace una hora. Pareciera que él no tiene una buena percepción de todo el tiempo que ha pasado. Puede ser porque él sí está acostumbrado a vivir en este clima infernal, a diferencia de nosotras. Puede ser. Es más, ni siquiera parece muy cansado. Miren. Allí está. Llegamos a la capital de Irán, y encontramos un hotel abandonado en el que permanecimos descansando el resto del día. Carajo. Qué cansancio tan hijueputa. Opino lo mismo. Estoy que no voy más. Jamás había experimentado un clima tan caliente. Yo tampoco, y eso que no vivo en una ciudad muy fría que digamos. Rusia en su mayoría de vasto territorio, posee un clima regularmente frío, por lo que no estoy familiarizada con este gran calor. En serio me siento como si estuviera en un horno. Mira eso. ¿Qué cosa? Parece que este hotel tenía, o bueno, tiene aire acondicionado. Si tan solo lograra hacerlo funcionar, para los dos. Ya sé. ¿Te acuerdas de esa cosa que vimos al entrar? Creo que debe ser un generador de electricidad, y si logro hacerlo trabajar, podríamos dormir muy frescos esta noche. Bueno, vamos a ver. ¿Ya habías manipulado algo como esto anteriormente? La verdad es que no sé ni por dónde empezar, pero como decimos en mi tierra. Antioqueño no se vara. Miguel llevó esa cosa hasta nuestro cuarto, y no sé cómo pero hizo que esta funcionara de verdad. Shana. Levántate. Necesito que me ayudes con algo. ¿Qué quieres? ¿Te gusta el fútbol? Pues. Digamos que sí. ¿Por qué lo preguntas? ¿Recuerdas el estadio que vimos cuando veníamos para acá? Bien, quiero subirle la moral al grupo, con un partidito de fútbol entre los 14. Bueno. ¿Y qué quieres que haga? Pues aparte de estar en mi equipo, quiero que evites que los demás vengan por aquí, ya que ayer los escuché hablando acerca de buscar armas en el estadio o algo así. Y además necesito buscar un balón para que podamos jugar. De acuerdo. Bueno, ya me voy. Me vestí, e hice tiempo para que los demás no salieran del hotel. Después de una hora, Miguel volvió y luego de reunirnos fuimos a un pequeño estadio cerca de donde estábamos y allá jugamos un partido de fútbol de 7 contra 7, hasta que llegó un helicóptero que aterrizó en el terreno de juego, terminando con el partido. Eran los soldados de siempre, que nos hicieron subir al helicóptero, cosa que hicimos sin protestar, ya que de todos modos no habíamos traído armas.